Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Va a ser tan fácil, para mi va a ser tan fácil Ganhar tu corazón, te encher de ilusión Va a ser tan fácil, para ti va a ser tan fácil Ganhar tu corazón, me encher de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Cuando tú me miras y yo, siento ese amor por tú Cuando yo te veo, siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé que está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Desde que te conocí, yo fiquei más que apaixonado Fico louco com teu jeito de menina Me deixa doido, mexe com meu corazón No demora pra me dar o seu amor É você, eu só quero amar você Eu vou parar o tempo, pra que esse amor seja eterno Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo, cuando tú me miras y yo te miro Cuando tú me miras y yo, siento ese amor por usted Cuando yo te veo, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño, de aquí no despierto Cuando te acerques, te quiero besar No da pra aguentar, no da pra esperar No da pra aguentar, yo te quiero solo pra mí Todo virou ao te conhecer Y ahora yo solo quiero usted Es você, yo solo quiero amar usted Yo voy parar o tempo, pra que esse amor seja eterno Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Cuando usted me mira y yo siento este amor por usted Cuando yo te veo siento que yo estoy me apaixonando por usted